un super patin La mitad de la escuela no está hecha para nadar. ¡Mira ahí! ¿Qué parte de ella va a tapar el gil por primera vez? ¿Qué hago esta huella? Obvio... El pollito venía llegando. ¡No! ¿Qué? El pollito venía llegando. ¡No! ¿Qué debo hacer? ¡Primero debes pedir ayuda! Ok, ¿podrías ayudarle? ¡No! 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 Si... ¡No! l